¡Qué bueno que continúa con nosotros! Estamos en el día de las cremas. Para estos tres que están haciendo, siempre se antoja una sopita. ¡Claro! Y bueno, mira nada más lo que voy a hacer. Fácilísimo voy a hacer. Voy a pelar una papa. Hace mucho que no pelamos papas. Y les quiero decir que estas cáscaras, yo no las voy a tirar, ¿eh? ¿Qué vas a hacer con ellas? Por ningún motivo las voy a tirar. Bueno, puedo hornearlas y quedan deliciosas, ¿eh? ¿Y fritas también? Y fritas pueden ser también, puede ser porque no. Pero el día de hoy voy a hacer esta sopa o esta crema de chícharo. Y también esto me sirve para mi caldo de vegetales. ¡Ah, claro! Para que vamos a... Ese lo podemos hacer los viernes y durante la semana guardamos. Exactamente. ¡Ah, ah! Se pegó. ¡Qué chichoso! Que la cantidad de almidón que tiene la papa. Miren cómo... Es el almidón. Es el almidón lo que hace que se pegue. Maní, fíjate que yo tengo una prima que ya los sábados dice, vamos a comer refrigerador. ¿Qué es refrigerador? Que todo lo que le quedó de la semana. Y eso es muy bueno. Yo le digo bufet. ¡Ah, tú le dices! Yo le digo... Hoy hay bufet y entonces en mi casa ya saben que es todas las sobras. Pero no son sobras. O sea, sí son sobras, pero bueno, nos vale la pena que los hagamos. Es rico y recalentado mejor. Mejor, ¿no? Ya tenemos nuestra papita, que realmente la estoy troceando un poco. ¿Listo? Muy bien. Voy a agarrar estas dos cosas. Claro que sí, mi niño. Voy a poner tantito aceite en un recipiente. Vamos a subirle el fuego. Y voy a saltear cebolla morada o echalota. Y voy a saltear también las papas. Muy bien. Voy a esperar que se caliente tantitito el aceite. Ahí está ya. ¿Listo? Gracias, corazón. De nada. Y para mi sopa de chícharos la voy a simplificar. En la receta decía comprar vainas de chícharos, abrirlos y ponerlos a cocer. Yo, la verdad, quiero simplificarles un poco la vida y me pareció más divertido ir al súper, comprar una bolsita de chícharos que está a muy, pero muy buen precio. Y miren el color que tiene tan hermoso. Verde, green. Verde, exactamente. Verde, green. Y voy a poner la papa de una vez. ¿Tú sabes que es un punto en la esquina de la cocina, Manny? No. Así, un punto verde, perdón. Un punto verde. No. Es un chícharo castigado, Manny. ¡Ah! ¡Ay, es muy buen chiste! Olga, sana, María del Carmen. Se me iba a la esquina, chícharo este. Te voy a pedir un favor. Le dí a esta cocina que se me preste una de las ollas grandes, por favor. ¿Me llevo esto de una vez? Sí, por favor, de una vez. Estoy friendo esto. La vamos a fripar unos cuantos minutitos. Nada más a que empiece a tomar una consistencia, que se empiece como que a cocinar tanto la papa. Está muy bien, gracias. Es que está muy chiquita esta para recibir mi sopa que voy a hacer. Muy bien, Manny. ¿Qué más necesitas? Por favor, Manny, solicítamelo. Dime que no te dé pena. ¿Por qué no vas licuando la crema? Que ya aquí ya tenemos ya el caldo, la papa cocidita y los chícharos. Les voy a decir algo importante. La papa no tiene la misma consistencia ni la misma naturgencia que el chícharo. Pues para mí es muy importante dejarla cocer. ¿Qué necesito hacer? Voy a poner el aceite, el agua, el caldo, el caldo de pollo. Y la voy a dejar cocinando hasta que esté suave. En cuanto esté suave, la retiro del fuego. Y si usted tiene chícharos frescos, póngala desde el principio junto con la papa. Si no, señora, es muy fácil. Imagínense que ya pasó un ratito y la papa ya está a punto de estar cocida. Y es momento de agregar mis chícharos. Los dejamos nada más a que suelte el hervor y luego vamos a licuar. Y esta es la consistencia de esta deliciosa crema de chícharos. Miren nada más la consistencia que tiene. Entre el almidón de la papa y seguramente el chícharo tiene algún ingrediente que también hace que esté espeso. Porque si uno apachurra el chícharo, es como... Como quema. Mira, algo apachurra. Vamos a sacar una aquí. Al apachurra. Y es como sagrasocito. Sí, porque te queda. Mire, es como una pastita. Entonces, junto con eso, nos va a ayudar muchísimo a que quede perfecto. Regálame un momentito, espérame, espérame. Pero el chícharo es muy rico y muchas personas luego no lo consumen. Hay que consumirlo, señora. Ahora, yo, si se fijan, no le puse crema. No le puse crema. La podría poner ahorita. Pero me estoy dando cuenta que la consistencia de mi sopa está perfecta. Tiene una consistencia deliciosa. Aquí tengo mi cuchara. Gracias. Aquí tengo una... Miren, está perfecta mi consistencia. No necesita agregarle crema. Lo único que necesita es sazonar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a terminar nuestra deliciosa sopa de coliflor con queso azul. ¿Y quién está con nosotros otra vez? Por favor, dile. Ay, estos grandísimos chamacos de este gran grupo que vienen desde donde manichan. Desde Dominicana. Dominicana. ¡Qué barbe! Y nada más, exclusivamente. A cocinemos. Así es. ¡Bravo! También está sopa que rica y nos quedó. ¡Qué bruto! ¡Bravo! ¡Buenos días! 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 Gracias.